¡Ey, yo soy! ¡Eso, ese! ¡Vamos! ¡Vamos, ese! ¡Eso, 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 ese! ¡Vamos, ese! ¡Eso, ese! ¡Eso, ese! ¡Eso! ¡Vamos, ese! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Eso, ese! Me salió del alma, hijo Sí, me di cuenta ¡Hola, Lilo! ¿Ustedes van a ser campeones? ¡Vamos! Segundo round ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! Bien, moro, bien, bien Bien, bien Bien ¡Vamos! ¡Vamos, Eze! ¡Vamos, Takayama! ¡Vamos, Eze! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gachado! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, gachado! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Vamos! ¡Vamos a poder! ¡Vamos! ¡Vamos ese! 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 ¡Vamos, Ezequiel! ¡Métale! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Métale! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Dale, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Métale! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Venvá, Ezequiel! ¡Ezo! ¡Ezo! ¡Dale al Gancho! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Ezo! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Flexa el carajo! ¡Flexa el Chavo! ¡Vamos, Ezequiel! ¡Bien, Ezequiel! ¡Vamos! ¡Bien, Ezequiel! ¡Bien, Ezequiel! ¡Mamáse! Ganador por puntos Rincón Rojo ¡Rijano Aguilera!